Yo prefiero mi panda A mi me gusta más el panda No entiendo lo que pasa A mi me gusta el tentacle kung este porque es como Me cagao Me cagao Mira, me cagao Dale a listo Me cagao Pero me da igual Está bonita No me ha salido el modo nuevo ¿Cuál es el nuevo modo? No he puesto donde el sombrero Para que veas que soy buena gente Ya va Let's do this Porque lo gano siempre Me ha dejado poner 3 No, 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 no Este depende Había un mapa que siempre ganó mayor y otro que siempre ha ganado más El Stabilizer Me gusta más el skin A mi me gusta ese porque se me ha gustado ¿Cuál es? Voy a subir Voy a jugar super terno desde el minuto 1 Chaval ¿Querés una balita? Toma balita Una balita Ay, 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 ay Pero tío me ha salido encima Me ha aparecido dentro del cuervo Me ha aparecido dentro del cuervo A ver si deja el puto juego de subirse el volumen a ganar A ver si deja el puto juego de subirse el volumen a ganar A tomar por culo Bueno, espera El tío te chido Si te quedó en la boca No la tenías aún No, no ni a la otra No, no, no tiene que ganar Duelo, duelo, duelo Ya se te jodió el chollo Una polla Oh No Pero como no la has cogido Ahora, ahora no se destabila Si esta jodando Me da igual ¿Tú sabes? No No Vamos 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 Se mueve No Esto con la gamba es una mierda ¿Es una mierda? A Adiós ¿Qué? ¡Un montón de azúcar! Voy a tocar los cojones Vale Adiós El Nunez ha quedado ahí en marcha. Hay que coger el caramelito. No entendía qué tenía que hacer. Coger un caramelo. Es una puta mierda de modos. Es que lo que me salieron era muy guay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡En serio! ¡Joder, por el estabilizado! ¡Woooh! 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 ¡Yellow wins! ¡Puta mierda de estabilizado! Corriendo mucho. ¡Joder, que ponga en el fightball! ¡Dame a mí, dame a mí! ¡Vamos! ¡No te... ¡Aaah! No lo sé, en verdad. ¡Lights off! ¡No! ¡No, tío! ¡No te odio! ¡Os jodéis! ¡Puta mierda de estabilizado! ¡Es el bounce! ¡Woooh! 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 ¡Aaah! otra vez un chulo ¡No! 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 ¡No weee ahhhh! ¡No! ¡Qué ruido está aquí ! ¡Qué ruido está aquí! ¡No! ¡iva пуatoria! ¡Ipor consisten! Ejjja ¡Qué ruido está aquí! jajaja al fin se me ha gustado no teni nada ¿Porqué siempre viene a por mi? Porque me lo mereces Y encima luego no funcionan los putos teleporters de la puta mierda ¡AH! ¿Se oye? ¡Pero déjame! ¡AH! ¡HALAA! ¡Lol! ¡Pero tío! ¿En serio? Que si no lo has tocao ¿porqué has explotao? Porque os toca a vosotros No, no, les os tocaba a ti ¡Pero no se hace mal! ¡Eh! 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 ah ah Ay que bueno Tu puta abuela Donde esta el servi Hortia que le caigo en la cabeza Joder Nooo Me caigo en la cabeza tio Me a caigo Esto esta super bugueado tio Te juro que he tenido que tocar la mano Son de azúcar Esto que mierda es Pero que significa Que quieres tirar por encima de coja del medio Caramelo, veas que tu esta vez Muere FUK Solo 3 caramelos Cada vez menos Uff Pero si lo cogio A la derecha Era un rival salir a la derecha A la derecha Ya lo he dicho Cáete, cáete, cáete Venga seré Mira aqui, mira aqui Aquí, aquí, aquí Ooooooooo Que buena Me lo merecia yo No, no para nada No, no para nada Cuál es este? El suelo que se cae 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 Es El suelo que se cae El suelo que puede sterar El suelo que a la derecha El suelo que se cae El suelo que hay El suelo a la derecha El suelo que se ha caido Y el suelo que se cae la verdad es que si la verdad es que si select a mutator DECOI 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 VAMOS YODOOOO AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA OIGO No te contesto El molle, el molle cuida con los molle Estoy tanto loco Oiga, allá explotaba alguien Hola rubito Joder joder AAAAAAA TOMA AH NO, que habias muerto tu No me enteraba de nada Habias muerto tu Yo no empievo una de sus pistas al de la derecha en plan me lo voy a comer porque si es que pensaba que ala ala vale vale estaba arriba tío voy a buscar a mí pero no se mueren tío hola no lo veo yo no lo veo porque es el top lol ay don't entender joder joder no hijo de puta mierda que girajo vamoos yo tenia bala oye pero hola lluvia de bloques con de huel no veo nada no se donde estoy con la cel en que tal mierda por intentar esquivar jamás joder deje 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 de niña, deje 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 erio por mi oye el high boel no sale, tío tu odio lo de los caramelos donde estan? duelo a tomar posesia me comí uno aaaa Joder ¡ me comí otro, loco! adios a ver si voy a pegar la otra puta esquina este mapa es enorme No me da tiempo, estoy muy lejos ¡Para loco! ¡Sosha! ¡Sosha! ¡Hijo de puta! ¡Una mierda de caramelo, estío! ¡Uf! ¡Uf! ¡El meño, coño! ¡Mío! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Tío, ¿por qué no sale de Spine Ball? ¡Hijo de pelo! ¡Ready! ¡Go! ¡A la web! ¡No me se lo sé! ¡Que me quedes aquí! ¡Que quiero explotar! ¡No se lo sé! ¡Me da miedo moverme! ¡No! ¡No se lo sé! ¡He muerto! ¡He Muerto! ¡¿Por qué?! ¡Aquí, hola, Celeste! ¡Qué puta locura! ¡Por salvar! ¡Por salvar! ¡No entiendo nada, pido! ¡He rebotado, corto! ¡Selecto Mutator! ¡No es que me voy a pegar! Jetpa, jetpa ¡Eh! ¡Me gusta más Jetpa! ¡A mi me gusta más Teleportes! ¡Ah! ¡Sus un jugador! ¡Ready, go! ¡No seas bueno pues nada! ¡Aguien aguanta más! ¡Uno diría! ¡Ooooh! 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 ¡Papá! ¡Jajaja! ¡Presiona mejor el suelo! ¡Tío! ¡Que no quiero SuperHot! ¡Que quiero Spy Ball! ¡Ready, go! ¡Mira donde aparecen! ¡Aparecen a por mí! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero aparecen! ¡Que bien! ¡Aaah! ¡Hostia, chaval! ¡Hasta la orden de puta! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Yo te quiero! ¡No, piotudo! ¡Lentamente! ¡Que te mueres ya! ¡Me salieron en la cara, tío! ¡Pero si es que tendrás que haberte muerto hace 3 minutos! ¡Quiero que te mueras! ¡No! ¡Vamos! ¡SuperHot! ¡Spike! ¡No! ¡Spike! ¡No! ¡Está relleno de cojones! ¡No, tío! ¡Está y goón! ¡Que siempre va a por mí! ¡Tío! ¡Yo quiero que venga! ¡Yo quiero Spy Ball! ¡Hala! ¡Puta! ¡Me apareo! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Ostros dios! ¡Ah! ¡Viene a por mí! ¡Ya carenada! ¡No, tío! ¡Stay! ¡Spike! ¡Spike! ¡Papán! ¡Ojo! ¡¿En serio?! ¡Espike! Se decide todo en Spike ¡¿Pero qué estás?! ¡Pero si estás...! ¡Se decide todo en Spike! Me lo jodieron, tío Me da jugo a mucho ¡Venga por mí ahora para aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga que moneta! ¡Nooo! ¡Nooo, hija de puta! ¡Te odio, barra! ¡Nooo! ¡Venga por mí, vale! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí, venga por mí! ¡Venga por mí, va a ganar un role! ¡No, por más caliente, no! ¡Por más caliente, no! NO TIYO ¡NO! DEJAMA EL PAN HYN Nem ад ¡VAMO scores! ¡Vamos! ¡Andate! ¡Andate, pelotudo! ¡Lo apanaste de pecho colorado! ¡Lo viro! ¡Vaya encima subí de nivel! ¡Que buena, Lumi!